Pasa por algo, sabes que sí, ya yo lo entendí Tuve cariño más, pero pa' poco así Dice que pasaste la raya conmigo Y un nuevo negocio conmigo, un bandido Y aunque te pienso cuando no te digo Me llego a encontrar lo que ya te he perdido Tan mejor así, tú, tú, por allá avance Y yo por aquí, por mejor así Y yo con el que quieras Y tú con otra nena que no estás de feliz No estás de feliz, tan mejor así Tú, tú, por allá avance Y yo por aquí, por mejor así Yo la dejo a ustedes Y tú buscando la cariño Lo que yo te vi Lo que yo te vi Ya yo no soy más descontrolado Que en un concierto de rock Allá abajo quiero hacer de TikTok Pa' que al final tú te me quieres ir solo Y a ti te gusta más mi cuerpo que a mí me encanta Y yo sé que tú dices más desde que te levantas Pero vos lo niegas como canta Pa' que yo tengo más regalos que el canta Santa Santa Claus Mami, super fabuloso Vamos a hacerlo hasta el número 2 No eres peligro, no eres de kilos Y eso allá atrás lo tiene como un perro La verdad, la verdad, tú mejor así Cada freca es que los millos Ya los construí